Los comienzos de las fiestas más importantes para nuestra comunidad, que es el comienzo de un nuevo año nuevo que se llama Rosh Hashanah, y luego dentro de 10 días lo que se conoce como el Yom Kippur, que es el Día del Perdón, estamos ingresando según nuestro calendario en el 5.783, que simboliza la creación del mundo, del ser humano, o sea que para nosotros toda la humanidad está de fiesta, bien como la traducción literal de Rosh Hashanah es la cabeza del año, para nosotros es una fecha importantísima porque nos lleva a tiempos de mucha reflexión, de introspección, de análisis, de asistir a la sinagoga, de escuchar las plegarias, con cosas muy típicas que nos recuerdan mucho a toda nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros abuelos, con comidas típicas, la verdad que son momentos muy lindos, con muchos deseos de cambio, de tratar de pedir perdón y de perdonarnos, ¿cierto? O sea que es un mensaje no solamente para dentro de la comunidad, sino para toda la humanidad y que para nosotros está arrancando, que arrancamos este domingo 25 con la caída de la primera estrella, arrancamos con el Rosh Hashanah y aparte de la lectura de la Torah, que para nosotros es importantísimo, y tenemos también el sonido del shofar, que es algo muy característico, que es un sonido, un artefacto, ¿no es cierto?, milenario, que nos llama a la reflexión, como estaba contando, y que es muy lindo, la verdad que es muy lindo y es muy sentido, aparte de esto que concurrimos mucho a la sinagoga, también nos juntamos en familia para compartir, y con comidas típicas, como por ejemplo la manzana con miel, para desearnos un año dulce, valga la redundancia, así que eso es lo que para nosotros es muy, muy, muy lindo.